Bienvenidos a otro episodio del Dr. Kevin. Hoy estamos en un episodio especial, el embarazo. Hay unos cinco fases del embarazo. El primero, vómitos. Vómitos por aquí, vómitos por allá. No puedes parar de vomitar. El segundo, negatividad extrema. Negativa por todo. Te dicen, hola, no me agradas. El tercero, no querer comer nada. O sea, no le gusta ya la comida que antes le gustaba. El cuarto paso, la panza sube y sube y sube hasta que llega una señora de acá. Y el último paso, la última fase, sale la rata. A ver, enseñale la rata que salió.